No está cayendo gente, no está cayendo gente, güey. Me llevo la verga, vos sapos. Ah, me salí! Me salí, ya te abandonó el verga, está en un árbol como Juan Gabriel, güey. Aquí lo estoy viendo, si me estás viendo a mí, mírame. Si me estás viendo a mí, mírame. Ahí estaba en el árbol como Juan Gabriel, güey. No más viendo cómo te culeaban, güey. Pasó de verga el vato, güey. Te estaban clavando toda la verga y el vato con su sombrerita trae la palmera, güey. Oh, mami, es una puta chulí, güey. Es una puta chulí, güey. Maté a un minuto, no lo llaman alcalde, güey.